El Ministerio de Salud de la Nación convoca a través del Programa de Médicos Comunitarios, que es el Plan Federal de Salud, convoca a médicos y odontólogos a capacitarse en medicina social y comunitaria. Es un programa que ya hace muchos años que está en marcha, más de 10 años, por el cual ofrecen una beca de por lo menos dos años, con un incentivo económico y la capacidad de conformar equipos interdisciplinarios de trabajo en los dispensarios de las distintas municipalidades. Y bueno, ahora se ha abierto la octava cohorte ya. Nosotros contamos con la ciudad de Belville con dos médicos comunitarios y un agente sanitario, o sea que también enfermeros y gente así que quiera participar en otras cohortes se ha llamado. Pero en este momento, en esta ocasión, la convocatoria es para médicos y odontólogos, ¿sí? O sea que aquellos médicos y odontólogos que les interese es una forma de capacitarse. Esto está dirigido para médicos generalistas, para pediatras, para ginecólogos, para obstetras, ¿sí? Y para odontólogos. Muy bien. ¿Tienen un plazo para presentarse? Sí, eso es muy importante destacar porque el plazo se agota el próximo 17 de agosto. El próximo viernes la convocatoria se abrió desde el 6 hasta el 17 de agosto. Y nosotros hemos informado a los círculos médicos, a la dirección del hospital, pero como no hay convocatoria, bueno, los convocamos a ustedes para ver si alguno se entera por este medio, algún médico o odontólogos que les interese participar. Gracias.